A través de los medios de comunicación a toda la gente de Chalecito, a mis comprovincianos, decirles que estamos trabajando firmes, como desde hace un par de años ya, en un proyecto político para la provincia de La Rioja. Hemos tenido reuniones esta mañana con diversos sectores que están trabajando en el departamento, lo vamos a tener ahora en un hogar, en unos momentos también. Y la idea es seguir recoyendo cada uno de los rincones de nuestra provincia para establecer un marco de diálogo, de participación y de construcción política entre los diferentes sectores. Creo profundamente que La Rioja merece una transformación profunda que se la demos a partir de un proyecto político serio, responsable, que tenga la capacidad de transformar, como necesita la provincia, la realidad que tenemos los riojanos. Y nuestra voluntad, que debemos realizar, es el compromiso de encabezar este proyecto de gobierno y esperamos fuente con el apoyo de los riojanos. Creo que La Rioja necesita y merece una transformación y que debemos tener la capacidad, la idoneidad, la experiencia, pero también el compromiso firme de lograrlo. Sé que es difícil, es difícil en un marco de, si se quiere, de enfrentamiento político por el poder. Es difícil, pero no es imposible. Y creo que los riojanos merecemos un debate profundo acerca de la realidad que tenemos en la provincia y de cómo vamos a encarar este proceso para transformar esa realidad. Doctor, ¿en este proyecto político van a ir con los radicales? Porque Martínez dice que quiere ser gobernador, usted dice que quiere ser gobernador y como que nadie quiere renunciar a dar el primer paso, ¿no? Mire, yo creo que supera ampliamente los nombres de personas que tienen legítimas aspiraciones, como las puede tener Julio, y las pueden tener también otros dirigentes de otros partidos políticos. Yo creo que hay que buscar consensos que nos permitan tener el proyecto político que La Rioja necesita. Más que un plan de gobierno, yo quiero proponer a los riojanos un proyecto de vida. Quiero que la vida en mi provincia cambie, que se edifique a partir de principios y de valores. Por ejemplo, el respeto, el respeto a la constitución, el respeto a las leyes, a las instituciones, a las autonomías municipales, a la democracia, el respeto a la justicia verdadera, el respeto a los demás, el respeto al otro. No puede ser que por pensar distinto, por ser de un sector o de otro, sigamos con las persecuciones, con las amenazas. Yo veo a veces que, sobre todo en el interior de la provincia, si pertenecés a un sector no te podés ni sentar a tomar un café con el que perteneces a otro sector, porque vienen los miedos. Todas esas cosas, ¿sabe cómo se llama esto? Volver a la institucionalidad. Yo quiero una provincia donde se respire aire de libertad, de dignidad para cada uno de los ciudadanos. Necesitamos que tenemos oportunidades cada uno de nosotros y que podemos lograr el futuro que necesitamos tener en base al esfuerzo, al sacrificio, que se puede llegar no en base al amiguismo, en base a pertenecer a un espacio porque si no perteneces te quedabas fuera de todo. Ese modelo de provincia, esa forma de pensar de la gente, quiero yo que cambie. Más allá de los planes y de los proyectos específicos, todos los candidatos vamos a tener un plan de gobierno, algunos mejor, otros peor, algunos más creíbles, otros no tanto. Pero yo quiero proponer un nuevo proyecto de vida al sector. Tenemos que cambiar profundamente nuestra mentalidad, nuestra forma de que nos levantamos cada día a enfrentar la realidad que teníamos, tenemos que hacerlo con la esperanza de que vivimos en una provincia que puede, que merece y que debe trabajar para un futuro distinto. A la pregunta, colega, doctor, ya que ambos tienen aspiraciones, usted como Martínez, como opositorio al gobierno oficialista de la provincia de La Rioja, ¿van a prevalecer la encuesta? ¿Que la encuesta da una voluntad? ¿La ciudadanía aquí podría ver como que lo represente? ¿Por qué? Para que no suceda la derrota como se viene en las otras provincias. Yo entiendo de que, yo entiendo en primer lugar de que la mejor forma de tener un proyecto político que electoralmente y políticamente sea sustentable, fuerte, es uniendo a todas aquellas fuerzas políticas que pensemos de la misma manera. Hoy en día la propuesta política no pasa tanto por los partidos políticos, sino por los consensos y la participación de los diferentes sectores que nos lleve a aunar un criterio. Ahora, ¿quién encabece ese proyecto? Desde mi punto de vista y siempre lo he dicho, lo hemos hablado con ustedes varias veces ya, debería poder dirigirse de la forma democrática, justa, equitativa, que es a través de una elección. Deberíamos tener, en la provincia, para todos los sectores políticos, un esquema como el espacio, por ejemplo, o un esquema de internas asegurada, de modo tal que no haya candidaturas dirimidas por la voluntad de alguien, o sea, por un dedo. Mire, yo he generado mucho dentro de las filas de mi partido político, del justicialismo, acerca de esta modalidad o de esta metodología de elección de candidaturas o de proyectos. Y he dicho continuamente que tenemos que terminar con este tipo de situaciones, porque no reflejan, probablemente, la voluntad concreta mayoritaria de la gente. Entonces, si lo vengo diciendo dentro de mi propio partido, que no acepto esto, menos lo voy a aceptar en un esquema superior, que menos voy a aceptar que venga alguien de afuera de la provincia a decir que tiene que ser el candidato de los yucanos. Por lo tanto, perdón, de orden, yo voy a seguir trabajando en la construcción política. Yo aspiro, espero, que así como nosotros, de buena fe y con un compromiso político real, apoyamos en el año 2017 la candidatura al senador de julio, porque estábamos de acuerdo en una visión de realidad de la provincia y del futuro posible, así él también nos acompañe a nosotros en esta oportunidad. ¿Va a proponer concretamente un interno a la construcción de Martín? Ya lo hemos propuesto reiteradamente, ¿no? A lo cual ellos lo han negado también reiteradamente. No obstante ello, dicen que usted cedió el espacio a, digamos, a la candidatura de Felipe Álvarez, al diputado nacional, por el espacio de ustedes, que usted iba a la reelección y la gobernación le quedaba para Martín. ¿Usted me ha escuchado lo que acabo de decir? Si el justicialismo... Si ya no soy más claro, no sé de qué forma... Usted dice mi partido y el justicialismo. Si el justicialismo habla interna en algún momento, ¿se presenta por el acto partido o ya no? Hay que ver en qué condiciones se establece un esquema que nunca ha sido claro, porque esto hay que decirlo también con toda claridad, de elecciones internas dentro del partido policialista. Pero hoy en día, mire, a mí me parece que los proyectos políticos, los planes de gobierno y la expectativa de la gente común, la gente de la calle, no pasa tanto por los partidos políticos. pasa más bien por qué es lo que logramos generar, los consensos y los proyectos que logramos generar que hagan que la gente se sienta identificada con esos proyectos. Y creo también profundamente que hoy en día tenemos que llevar adelante un proceso de construcción política que nos lleve a los grandes acuerdos que necesitamos tener, los argentinos en general y los riojanos en particular. Miren, el futuro de transformación con las decisiones importantes que hay que tomar en las provincias para lograr ese desarrollo económico, social y institucional, no lo va a poder hacer un solo hombre, ni un solo hombre o mujer, ni un solo partido político, ni mucho menos un sector de la política. Nosotros necesitamos integrar a varios sectores, a varios partidos políticos para una esquina de desconsenso que nos lleve a presentar un proyecto viable, imposible de ser cumplido, en un proceso que va a ser difícil, que va a llevar varios años, lo que es necesario llevar adelante la próxima. ¿Cuál es el día de diciembre? ¿Vale, y me dice al gobernador, a quién llama para ese consenso? ¿A todos? ¿O hay alguien que va a trabajar? A todos, a todos los sectores. Porque más allá de que podamos tener diferencias políticas puntuales con algún dirigente político, yo las tengo, son de público conocimiento, siempre las marco con respeto, con respeto hacia todos, pero yo creo que todos los sectores de la política tienen mujeres y hombres para aportar a que logremos un buen equipo. Pues mire, mi aspiración es que logremos tener un buen equipo de gobierno y que salgamos a la cancha a hacer las cosas que hay que hacer en la policía. Cuando yo ingresé como intendente de la capital, convoqué a dirigentes políticos de diferentes sectores, a un sector que había estado en contra mí al momento de mi elección por ahí. Y hoy formo parte de mi equipo de gobierno. Un ejemplo, por decirlo ya, es Alejandro Buso, el secretario general. Era de la oposición. El actual viceintendente era de la oposición, estuvieron en contra mí. Sectores de radicalismo estuvieron en contra mí. Yo igualmente los convoqué porque pensaba que era lo mejor convocar a los mejores referentes de esos sectores políticos, aunque yo no estoy en contra. Y lo mismo quiero hacer como gobernador. Porque yo no soy el dueño de la verdad. Ni soy el que me lo hace todo. Necesitamos tener un buen equipo de gobierno, no importa la camiseta política, o aunque no tenga ninguna participación política. Mira, hay mucha gente en la provincia que nunca participó en la política, que no pertenece a ningún partido político, pero que está muy capacitada. Sobre todo gente joven. Hay que integrar la gente más joven al gobierno. Hay que llevar adelante un cambio, una renovación dirigencial en la provincia. Yo quiero ser la bisagra o la puerta que se abra para la nueva dirigencia política en los departamentos y en la provincia. Doctor, si hay interno en el partido judicialista y están dadas las garantías, ¿usted entraría por dentro de la interna? Hoy en día no están dadas las garantías ni las condiciones para eso. Tendría que haber muchos cambios, ¿no? En metodologías de trabajo, muchos sinceramientos, pero hoy no los hay. Yo creo que es difícil a esta altura lograr eso. Me parece que en el justicialismo lo vamos a poder hacer si logramos una renovación dirigencial importante, que yo hace tiempo lo vengo planteando también. ¿Es importante un censo para el estamento de diputados nacionales? ¿Se podrá hacer lo propio para el gobernador? Sí, por supuesto. Depende de la buena voluntad de todos los sectores participantes. Y yo aspiro a que así sea. Necesitamos que así sea. Cada uno por su lado es muy difícil. Es muy difícil enfrentar al poder. El poder tiene una maquinaria financiera, en primer lugar, y de metodologías de apriete, de miedo, de instrucciones que la gente tiene que saber superar también, ¿no? Aquí hay que tener presente esto. Esa fioja que yo quiero con un modelo de vida diferente. Tenemos que dejar de lado, desde la dirigencia política y desde la propia gente, eso de que si no estás conmigo, si no vas a una reunión de mi sector político, si no me apoyás públicamente, te quedás sin lo que tenés. ¿Cómo? ¿Cómo? Como dirigencia política, y lo digo más que nada como justicialista, ¿cómo vamos a estar amenazando a una persona que tiene un plan, una beca, que es lo único que tiene, capaz, en la vida, que es con lo que se mantiene, o es con lo que estudia, ¿cómo lo voy a estar amenazando que va a perder eso único que tiene si no me sigue apoyando políticamente? Eso es quitarle dignidad, es quitarle libertad a la gente, eso es pretender esclavizarlo políticamente. La estructura política e institucional de la rioja tiene que dejar de lado, eso tiene que superar, la gente tiene que ser libre. ¿Pero eso se veía con el pedrín o no con el casismo? No, hoy en día está bastante fuerte, si no, pregúntele a cualquier empleado, cualquier persona que vaya por la calle, eso la verdad sigue siendo una práctica política muy fuerte. ¿Sabe qué hicimos nosotros en la municipalidad? Para evitar que esto ocurra, para evitar que la gente que tiene planes y demás sea un jehen permanente, mire, a toda la gente que tenía plantas transitorias, o sea, un esquema ahí de vulnerabilidad laboral, dijimos, así ya dos años tomó esta medida, son todos de una sola planta, todos de la misma planta. Ya no tienen que estar pendientes de que, cómo lo ve el intendente de turno, y si adhiere o no políticamente al intendente de turno. ¿Sabe qué hicimos con los empleados que tienen programas de empleo? Los vantarizamos a todos. De modo tal que ahora es transparente y no están pendientes de la decisión política de nadie. Eso es darle dignidad a la gente. Doctor, todo eso forma parte... Eso es evitar que forme parte de un esquema de esclavitud política permanente que sabe lo único resultado que tiene, el único resultado que tiene es sumirlos en la pobreza permanente. Esas son las cosas que... Por eso yo les digo que más que un plan de gobierno, hablamos de un proyecto de vida, excelente para los ciudadanos. Habló del tema del poder, pero hoy el poder se va. Digamos, un gobernador que nunca sucedió, esto que se está yendo, no es lo mismo que vaya a las reelecciones, donde por ahí la gente puede decir, bueno, lo voto porque me estoy beneficiando, por equimotivos. ¿Esto a usted le favorece? Yo creo que es un proceso de recambio político que va más allá de la situación constitucional del gobernador actual. Que ya la corte le dijo con toda claridad, que usted no puede elegir ese pesar del intento que tuvo. Yo creo que hay un esquema político que gobernó la provincia desde el año 1995 que ya ha terminado su ciclo político, naturalmente. Que fue lo que comenzó, lo que somos más grandes lo debemos recordar, con el denominado Frente de la Esperanza. Y yo recuerdo en sus inicios, yo era muy joven en esa época, era un testigo privilegiado, si se quiere, de lo que pasaba, yo recuerdo que se decía vamos a construir poder en la provincia por 20 años. Y la verdad que lo lograron. No todos los referentes que tuvo, el ex gobernador Mas, el ex gobernador Bede Lollera, el diputado Ricardo Quintela, se supone que había muchos, muchos integrantes de ese esquema de gobierno. El ex senador Menem, por ejemplo. El ex senador Eduardo Menem, que fue una parte de ese... Bueno, ese ciclo de la política terminó. Ahora debe alumbrar un nuevo ciclo de la política, que no debe estar enfrascado en un esquema, en un puñado de dirigentes, y menos de un solo partido político. Hoy en día ese nuevo esquema que alumbre el poder de la provincia de La Rioja debe tener una participación más amplia de diferentes sectores de la política y mucho más participativa. no podemos encerrarnos en un círculo y volver a tener los mismos errores que hemos tenido hasta ahora. Porque si no, no se sale de ese círculo que gobierna por ese círculo y para ese círculo. Muy chiquito, que se beneficia con el poder. Hay una sospecha de corrupción, doctor. ¿Cómo se combate todo eso? Porque lo que usted viene enumerando en base a muchos hechos de corrupción también. Ese esquema cerrado o encerrado de gobierno se presta a que haya por lo menos sospechas, en algunos casos entiendo bastante fundadas, de situaciones que están fuera de la ley. Ahora, si usted tiene un barco de participación más amplio, más diverso, donde haya gente libre, que no esté pensando en que si digo algo me van a echar, está viviendo en una provincia distinta. No me dice que tenga institucionalidad, que tenga participación política, que tenga la posibilidad de cambios permanentemente. El cambio es bueno cuando está bien orientado y bien cimentado políticamente. Cuando hay un proyecto que lleva a la provincia hacia un rumbo determinado. Este es el modelo de provincia diferente que yo vengo proponiendo. Mire, yo lo dije esto por primera vez públicamente, yo me acuerdo en el discurso del 20 de mayo del 2016, que fue el único acto del Día de la Rioja que yo pude compartir con el gobierno provincial. Y donde yo dije, algunos de ustedes estaban presentes, hay que terminar con la vieja política. Hay que buscar una nueva metodología de trabajo. Nuevos objetivos de trabajo para la provincia. Y nuevos dirigentes políticos. Cuando dije esto, a partir de entonces me dijeron que era un vendido, un traidor, que me veía otro partido. Cuando lo que estoy planteando con toda firmeza es que quiero una Rioja distinta, asumiendo las responsabilidades que a cada uno nos corresponde. Porque yo soy justicialista. El justicialismo ha gobernado esta provincia desde que volvió la democracia. Somos los responsables de lo bueno y de lo malo que se hizo en la provincia. Ahora, si no somos capaces de hacer una profunda autocrítica, autocrítica, no criticar a otro, no tirar la primera piedra. Yo no soy quien para tirar la primera piedra a nadie. una autocrítica que nos permita reconocer nuestros errores y no volver a cometerlos, si seguimos como estamos, con la misma propuesta, con la misma metodología de trabajo, con la misma forma de selección de los candidatos, encerrados en un círculo de poder, y vamos a tener los resultados que tenemos. La Rioja debe cambiar. Los jóvenes nos exigen que haya un cambio en la política. ¿Y la cual es el tema del gobierno? ¿Hay funcionarios que pretenden esa liberación que usted está aprovechando? Sí, hay muchos funcionarios del gobierno y hay muchos dirigentes políticos con los que tenemos una comunidad de pensamiento, aunque milite en otros sectores de la política. Y esto hay que serlo claro, hay que ser claro también, por eso hablaba a una respuesta que me decían hace un momento de si hay que convocar a todos. Sí hay que convocar a todos. Porque yo sé que hay gente que milite en otros sectores, inclusive hablo del departamento chilecito, que piensa lo mismo que nosotros, que quizás no pueda expresarlo públicamente, por estos temores, por este esquema de miedo, de amenaza, o de que sí. Tenemos que terminar con las grietas. Definitivamente tenemos que terminar con las grietas en el país y particularmente en la provincia. No puede ser que porque pertenezas a otro sector no podamos tener ninguna coincidencia. Tenemos que trabajar en las cosas que nos unen, no en las cosas que nos separan. Mire, yo no soy el dueño de la verdad, no soy el que me aceptó. Yo necesito de otros sectores de la política que nos ayuden a construir el mejor equipo de trabajo. necesitamos convocar a todos, a una gente que no participe en la política, a los sectores del comercio, a los sectores de la industria, a los sectores de la producción, a los sectores de la educación, a los sectores de los trabajadores. Tenemos que convocarlos a todos y decir, bueno, che, ¿qué vamos a hacer con la provincia? ¿Cuál es el mejor camino? ¿Cómo vamos a orientar la educación, la salud, la producción, que es el camino fundamental para la generación de oportunidades, de fuentes de empleo, de crecimiento? Si no hacemos un consenso que debe de todos los riojanos, mire, cualquiera puede ganar la elección, capaz que la gane yo, capaz que la gane la mío, capaz que la gane usted. Y después, cuando nos toque gobernar, ¿cada uno va a hacer el asunto? ¿Qué sentido tiene? Doctor, teniendo en cuenta que aparentemente las elecciones van a ser junto con las nacionales, ¿esto le favorece a usted ir por la oposición oficialista riojana, teniendo en cuenta que los números hoy le dan bien al presidente Macri? Mire, yo creo, es una buena pregunta para que usted hace porque a mí me parece que más allá del posicionamiento personal que tenga cada uno respecto de la situación nacional, creo que hay que separar tajantemente una cosa de la otra. Los riojanos nos merecemos una construcción política que mire puertas adentro lo que pasa en la provincia y cómo vamos a solucionar estos problemas. porque si no logramos eso, sea cual fuere el presidente que gane y que asuma a partir de diciembre, la rioja va a seguir igual. Porque la rioja sigue igual a pesar de que tuvimos presidentes radicales, peronistas, del pro, tuvimos unos riojanos precedentes 10 años y la rioja sigue igual. Entonces no es el tema de quién sea el presidente, es el tema de qué hacemos nosotros acá dentro de la provincia. Por eso yo digo, a ver, en nuestro sector político yo sé que hay gente que comula con nuestro pensamiento que algunos estarán con el kirchnerismo, algunos estarán con Macri, algunos estarán con Urtuguay, no sé. Y yo respeto la posición que tiene cada uno en lo nacional. Pero pongámonos de acuerdo en lo nuestro. Trabajemos para lo nuestro. Busquemos un consenso que nos lleve a tener un proyecto serio. Que sepamos qué vamos a hacer con la salud, con la educación. Muchos lo critican en la rioja a Macri. ¿Usted se benefició con Macri? Yo en particular no. Los capitalinos logramos hacer obras importantísimas. No personal, digo. No. En lo personal no. En lo político, los capitalinos logramos construir obras que han sido enteramente financiadas por el gobierno nacional que hace décadas que las estábamos pidiendo. Y que significaron una transformación, no solamente una transformación urbana de la ciudad, sino de la calidad de vida de la gente. Lo que ha cambiado la zona del Tajamar, por ejemplo, o el ingreso sur de la ciudad con la 1 de marzo, las urbanizaciones completas que hicimos en mayo, como el 10 de junio, el San Vicente de Recuato, el sector Barcelona, el sector del portal de San Nicolás, lo que estamos trabajando ahora en el asfaltado de las calles del sur de la ciudad, significa una calidad de vida completamente diferente que la que tenía la gente hace 4 años. Y somos agradecidos. Somos agradecidos porque esas obras fueron completamente financiadas por el gobierno nacional. Si fuera el gobernador reintendente, ¿protegería a los políticos que se han hecho millonarios en la época del bedrimo y del kirchnerismo en La Rioja? La gente cuestiona mayormente. Cuando lleguemos al gobierno en la provincia de La Rioja va a haber una justicia independiente. Verdaderamente independiente. Y la justicia hará lo que corresponda que tenga que hacer. No va a haber una justicia y van a ver ustedes que forman parte de nuestro proyecto de gobierno apuntalar fuertemente la institucionalidad de la provincia en general y uno de los pilares fundamentales para que haya institucionalidad es que haya justicia. Si no hay justicia no hay paz. Y si no hay paz no hay convivencia posible. ¿Habrá justicia verdadera que se ocupará lo que se tenga que ocupar? No habrá un bonadillo no habrá un bonadillo no habrá un bonadillo porque eso no lo es conveniente. Doctor, ¿cómo se mejoran los sueldos? Lo concreto, lo real. Porque tenemos los sueldos más bajos del país porque la boleta a la luz viene 8 mil pesos en un domicilio donde prácticamente no hay nada. ¿Cuál es el proyecto justamente para todo eso? Porque son las cuestiones directas más allá de la candidatura que usted está presentando el vecino que nos está escuchando le interesan esas cuestiones que son cotidianas. Usted me dirá cómo se sale de la pobreza en la que estamos creciendo y la única forma de crecer es generando empleo generando inversión generando oportunidades de desarrollo atrayendo a un proceso productivo que es necesario que tengamos en la provincia de La Rioja. La Rioja va a salir del estado en el que está que somos la última provincia del país mejorando su esquema de producción llevando adelante un esquema de oferta de empleo en blanco que le dé la posibilidad a los jóvenes fundamentalmente de la provincia de encontrar un horizonte en el lugar que los vio nacer. No vamos a crecer repartiendo becas bolsones subsidios planes eso servirá para solucionar un problema de urgencia y le servirá al político para seguir ganando elecciones pero a la gente en realidad no le sirve a la gente le sirve que logremos como gobierno generar oportunidades fundamentalmente oportunidades de empleo no hay crecimiento posible desde lo personal ni en la vida comunitaria si usted no tiene empleo y un empleo bien pagado a partir de que usted tiene la oportunidad de vida y después ya eso le corresponde darle al gobierno oportunidades a la gente después ya cada uno vivirá su vida de acuerdo a su sacrificio a su esfuerzo y crecerá o no de acuerdo a lo que uno trabaje que esto creo que te quiero decir tampoco podemos pensar en un estado permanentemente asistencialista porque es imposible que el estado se dedique a darle todo lo que necesita cada juez le podrá dar en el mejor de los casos que hay un gobernante con muy buena voluntad muy dadivoso a cuantos al 2% al 3% al 10% por hablar de la barbaridad y el otro 90% Intendente la pregunta de colega si fuera gobernador usted teniendo en cuenta que la masa la masa salarial si usted paga un buen sueldo va a ser gobernador digo esto Intendente la masa salarial define la provincia de Rioja el electorado al gobernador ¿va a pagar igual en toda la provincia el mismo sueldo? no puede ser que el empleo municipal de la Rioja cobre más que el empleo municipal de Chile y así sucesivamente mire yo creo que tiene que haber mayor equidad salarial en la provincia de la Rioja no lo digo solamente por el caso de los municipios todos los municipios cobran menos que los trabajadores provinciales aún haciendo trabajos más duros en muchos casos como por ejemplo un recolector de lavastura por solamente ponerle un ejemplo pero también hay casos de inequidades de los trabajadores de la salud también hay casos de inequidades de los trabajadores por ejemplo docentes del interior y del interior del interior son situaciones que hay que probar en este caso la palabra que se adecua más a la realidad que queremos a la que queremos llevar no es igualdad es equidad que no es lo mismo por supuesto que deben contemplarse las situaciones de aquel que más se esfuerza pero debemos tener un gran consenso los yohanos para eso por eso digo que la Rioja de la transformación necesita de medidas políticas importantes que van a requerir un consenso importante hay que trabajar sobre eso yo estoy dispuesto a hacerlo ¿cuál es la importancia que tiene la seguridad y la salud en sus proyectos? mire lo más importante de todo en un esquema de transformación es poner en marcha el aparato productivo de la provincia es brindar oportunidades de empleo de futuro y no digo esto porque se relaciona en forma directa con una pregunta que usted me hizo por ejemplo la seguridad si hubiera oportunidades de empleo si hacemos un combate frontal contra la droga si tomamos medidas tendientes a que crezcamos en lo personal y en lo social va a haber menos oportunidades para el delito va a haber menos oportunidades para la adicción va a haber menos oportunidades para el desvío de las conductas de la persona si no crecemos económicamente como provincia generando más riqueza y generando más oportunidades los problemas de salud los problemas de seguridad los problemas con los jóvenes se van a ir multiplicando todo se relaciona con todo pero yo puedo tener una excelente política en materia de salud una excelente política en materia de seguridad si no logro crecer hacer crecer a la provincia que la calidad de vida de la gente crezca que el sueldo de la gente sea mayor o sea que los ingresos que tenemos los ciudadanos sean mayor y tarde o temprano vamos a terminar cayendo en los mismos problemas por lo tanto el objetivo principal es el crecimiento el desarrollo a través de la producción a través de la generación de empleos y la generación de oportunidades darle un horizonte a la provincia que cada lugar de la provincia sepa que cada departamento sepa cuáles son las herramientas y cuáles son las vías a través de las cuales van a crecer por ejemplo Chilecito hay dos aspectos básicos de un esquema de fortalecimiento de un proceso de crecimiento las políticas en materia agrícola y las políticas en materia de industrialización y las políticas en materia de turismo son tres aspectos básicos que debemos trabajar fuertemente para lograr un desarrollo real económico social institucional ¿Trija de la minería? en el departamento solamente sería posible un esquema de mega minería con el cual no hay concepto social para llevarlo a ver si estoy de acuerdo y profundamente hay que trabajar la minería la minería común no la mega minería la minería común en otros sectores de la provincia tiene más posibilidades de desarrollo que en esta zona ¿Cuál es la importancia para las PASO de este próximo son importantes? Sí creo que son importantes a pesar de que no son decisivas pero son importantes porque nosotros estamos proponiendo un esquema de renovación dirigencial y creo que Felipe Álvarez representa una renovación dirigencial un dirigente político que con quien hemos venido sosteniendo desde hace tiempo que debemos transitar un camino diferente y mire que nosotros formamos parte de un esquema de gobierno nosotros podríamos haber tomado la decisión en los personales en los políticos de seguir siendo parte de ese círculo sacado del poder gozando de los beneficios de ser parte del poder seguramente yo no tendría los problemas que tengo de gestión municipal no dejarían de mandarme los fondos como me pasa no tendríamos la persecución judicial que tenemos Felipe hubiera podido asumir su banca que nunca lo dejaron asumir no hubiéramos tenido los tres políticos que tenemos pero decidimos con Felipe y muchas personas más hace tiempo ya salir de ese círculo de poder por las razones que expresamos por decir que no estamos de acuerdo porque queremos una rioja distinta por eso yo creo que además de ser una figura joven es una figura que representa estos valores diferentes en la política que queremos aplicar con respecto a los valores intendente está a favor o en contra del aborto ¿cuál es su posición? yo estoy en contra del aborto pero si creo que debe haber una ley una ley nueva y particularmente hay una situación que yo creo que debemos analizar y debatir profundamente los argentinos que no está incorporada legalmente aunque haya antecedentes judiciales de la corte al respecto que es la situación de las mujeres que quedan embarazadas como consecuencia de una violación me parece que ese tema en particular lo debemos debatir como sociedad yo estoy en contra del aborto pero ese tema en particular hay que debatirlo porque es una situación muy particular y yo me pongo en el lugar de la víctima me pongo en el lugar de la familia y creo que merece un debate profundo ese tema en particular pero como abogado yo te sabía que está contemplado dentro de la ley no, no está dentro de la ley hay antecedentes jurisprudenciales de la corte que han avalado esas situaciones pero no está en la ley solamente prevé los cartos de aborto terapéutico pero acerca del parque nacional ¿está a favor o contra? yo estoy a favor de la preservación de los recursos naturales de hecho forma parte de nuestro proyecto de gobierno la creación porque creo que merece la figura institucional de un ministerio del ministerio del agua y del ambiente son dos temas claves en el futuro de la provincia así que siempre voy a estar a favor de la preservación de los recursos naturales y más de un quizás sea el recurso natural más grande que tenemos principalmente en el tema del agua que es el famatismo dijo que confirmó que va a ser candidato a intendente ahora el vice ¿perdón? ¿se es del interior? perdona gobernador perdón es intendente es intendente va gobernador confirmó que va a ser candidato a gobernador ahora ¿será del interior o será de la misma capital? yo quisiera que sea del interior mire el futuro gobierno de la provincia de Rioja va a ser un gobierno que se asiente fundamentalmente en el interior de la provincia porque si hablamos de que el horizonte de trabajo debe ser la producción que el esquema de crecimiento y desarrollo viene de la mano del crecimiento económico que va a dar la producción la producción tiene que hacerse en el interior de la provincia es más también forma parte de nuestro proyecto de gobierno que ya se lo estoy adelantando la creación de un ministerio del interior de la provincia nosotros tenemos que tener un esquema de descentralización real del gobierno de la provincia y en cada región debe estar asentado una parte del gobierno provincial así como hicimos en la capital que formó parte esencial de nuestro proyecto político para la intendencia la descentralización del esquema operativo del municipio lo mismo tenemos que hacer a nivel provincial tenemos que descentralizar operativamente el gobierno de la provincia no puede un productor del baile tener que viajar hasta la capital para solucionar un problema para hacer una gestión no puede estar el director del hospital pendiente exclusivamente de lo que le brindan o no le brindan desde la capital no puede estar un ciudadano común teniendo que viajar a la rioja para hacer los trámites básicos que le corresponden para desarrollar su vida normal tenemos que descentralizar profundamente el gobierno hay materias por ejemplo el esquema de salud donde es vital el proceso de descentralización hoy en día no se permite más de un sistema en donde todo esté concentrado casi única y exclusivamente en la ciudad capital mire cuando yo planteo cuando me toca ir a reuniones o congresos que en la rioja no pueden nacer chicos en el interior de la provincia usted lo sabe por ley está puesto eso solamente se puede nacer en la capital mire en otras provincias no me creen hemos llegado a ese extremo yo le diría a ese absurdo ¿por qué? porque no están dadas las condiciones sanitarias en el interior de la provincia ni siquiera en las traveseras regionales para que nazca un chico en condiciones de seguridad sanitaria es absurdo en su plataforma de gobierno vamos a tener un hospital grande los chilesiteños con 126 camas con una estructura bastante costosa disculpe le puedo hacer la pregunta le quería preguntar si va a nombrar personal justamente para cubrir ese hospital tan grande que bueno hoy se lo está presentando porque acá hoy tenemos en el año 2005 teníamos 6 cirujanos hoy tenemos 3 en el 2005 teníamos 25 enfermeras hoy tenemos 80 pero a su vez tenemos 4 horas de ruta en ambulancia en una derivación a la capital de la Rioja entonces yo le planteo esto como candidato ¿cómo incluye eso? porque después empiezan los celos de que la obra la hizo tal gestión que no va con esto que no se pensó ¿qué piensa hacer usted como gobernador? es una obra importante para Chilecito para toda la región y que es necesario modernizar porque la estructura edilicia del sistema de salud está bastante deteriorada en general en todas las provincias por lo tanto es una buena obra que yo celebro que aplaudo y que apoyo el que inaugure no importa es una obra de los yohanos a ver las obras que nosotros le hicimos en la capital no son obras del intendente son obras de todos los yohanos ¿cómo va a funcionar el esquema de salud? hay un esquema que es básico a propósito de los médicos que usted me hacía referencia las 4 especialidades básicas deben estar presentes en todos los hospitales humanos pediatría ginecobtetricia clínica médica y cirugía asegurando el funcionamiento de las 4 especialidades básicas yo voy a yo los yohanos vamos a empezar a evitar las continuas derivaciones que tanta plata nos hacen gastar porque uno me dice muchas veces mire ¿cuál es el problema de que no haya médicos en el interior? no están bien pagos los médicos aparte de no estar bien pagos reclaman un esquema de capacitación constante que es un tema no menor y está bueno que lo reclamen ahora ¿cómo yo voy a obtenerlos? ¿cómo el gobierno va a obtener los fondos necesarios para pagarle bien a un médico del interior? y por ejemplo yo le diría ¿cuánto nos ahorramos o nos ahorraríamos si reducimos a la mitad o a la cuarta parte las derivaciones que hoy tenemos todos los días desde el interior de la provincia? solamente en ese tema ¿cuánto nos ahorraríamos? ¿por qué no buscamos un esquema de administración que le dé previsibilidad y que le dé garantías al profesional médico y a la gente a la gente común la ciudadana en un esquema sanitario descentralizado? estas son las pautas básicas la descentralización y la previsibilidad de nuestro proyecto de gobierno en materia de salud que dicho sea de paso va a ser el primer ítem o la primera parte dimensión de nuestro programa de gobierno y lo vamos a estar presentando el próximo 25 de julio en la capital frente a profesionales de la salud sectores interesados con el esquema de salud y desde ya los invitamos a todos ustedes vamos a ir explicitando nuestro proyecto de gobierno por diferentes áreas de trabajo hasta hacer la presentación hablando de el candidato a vice señor intendente que lo podría acompañar en su fórmula ¿a quién elegiría si fuera del interior en este caso nosotros con el ministerio? le pregunto Silvia Gaitán o Fonsalida con cuál le gustaría que lo acompañe? yo tengo mucho respeto y cariño por compañeros creo que en el caso particular de Silvia tiene una proyección política importante creo que es una dirigente que ha demostrado y que ha logrado tener la experiencia necesaria para gobernar un departamento que es el segundo más grande en cuanto a cantidad de habitantes de la provincia y que a mí en lo particular me agrada por su forma por su dinámica política ella no está muy de acuerdo con mi pensamiento político lamentablemente pero me hubiera gustado tener acuerdos políticos importantes para el futuro no dejo de tener la esperanza de tenerlo pero obviamente creo que nos merecemos mucho más diálogo debate sincero y de acercamiento de posiciones más allá de la posición final que cada uno tenga pero yo sí quisiera trabajar con dirigentes como Silvia que importan también una renovación dirigencial importan también una renovación dirigencial y que esta renovación tenga la oportunidad de gobernar la provincia nosotros lo que estamos pidiendo es denos una oportunidad a los que ya tuvieron su oportunidad les agradecemos profundamente ambos están demostrando tener capacidad en gestión sin embargo yo creo que con todo respeto lo digo con todo respeto hay gente que ya tuvo su oportunidad y demostró todo lo que puede hacer y tenemos que ser agradecidos y hay gente que merece una baja oportunidad yo tengo mucho respeto por el doctor Beder aún cuando tenemos profundas influencias en los políticos que son de público conocimiento y creo lo mismo que esto lo acabo de expresar creo que Beder ya tuvo su oportunidad creo que demostró creo que hizo muchas cosas por la provincia creo que también que tuvo errores profundos que nos costaron una derrota electoral del judicialismo en el año 2017 y que hay que cambiar notablemente esas cosas pero con mucho respeto me parece que su oportunidad al menos como gobernador ha pasado esto no significa que en otros sectores de la política pueda él seguir estando es mi opinión personal con mucho respeto pero bueno obviamente que cada uno tiene legitimidad de aspirar a cargo y demás pero es mi opinión personal ¿A usted no hay que lidiar con mujeres? ¿A qué preferir? ¿Folencia o mujeres? yo quiero a todas las mujeres que estén dispuestas a trabajar por la política riojana que lo hagan de buena fe con transparencia con profunda convicción y voluntad y yo no me iría tan lejos tampoco la tengo acá al lado a Eva a Eva Martínez que es una gran dirigente política del departamento que es joven que tiene una proyección política importantísima que está llamada a ser un cuadro importante de la renovación dirigencial en la provincia de La Rioja y que yo saludo y celebro que podamos tener comunidad de opinion y de trabajo ¿A la empresa telefónica lo vincula a la fórmula de la empresa con Inés y el seguidor? Bueno nunca hablamos en esos términos con Inés yo creo que nosotros vamos a buscar los consensos que nos lleven a tener la mejor propuesta política con las mejores mujeres y los mejores hombres habrá que seguir trabajando para lograr del 23 en adelante la historia dice que ningún intendente de la capital fue gobernador ningún intendente de toda la provincia fíjate vos ningún intendente de ningún departamento de la provincia llegó a ser gobernador hasta ahora hasta ahora rompe el beneficio esto va a cambiar en el 2000 el decidió doctor se habla se habla que el bedrismo bueno no está el propio Bedrejera aunque ya está lanzado políticamente estratégicamente no pertenece a la estructura de casismo ¿no? y por ende se habla de que esa gente hasta el propio Bedrejera lo apoyaría después ¿aceptarían eso? ¿sería así o no? bueno primero esos productos se tendrían que hacer a ellos porque son nosotros no tenemos el contacto político digamos con esos sectores y sabemos qué esquema de construcción están llevando adelante ¿pero se imagina que Bedrejera pida el voto por usted? mire lo que lo he escuchado decir a Bedrejera en los últimos tiempos es que él propone una unidad del justicialismo yo diría que tenemos que sentarnos a hablar de las bases programáticas de esa unidad en vez de sentarnos a hablar de los candidatos si él tiene un esquema de pensamiento diferente si él se pone en una posición de construcción política por encima de todo si él utiliza su experiencia que seguramente la tiene y mucha como dirigente político en procura de la construcción de un proyecto nuevo obviamente que creo que es lo mejor que puede hacer y es lo que nos gustaría a todos que haga no solamente a él a los ex gobernadores también a Massa a Naudo yo creo que hay que aprovechar la experiencia de nuestros líderes políticos desde otros tiempos en el mejor de los sentidos aprender de sus errores también para no volver a cometer nada pero aprovechar lo mucho bueno que tienen para dar si esa es la impronta y la actividad que es el rollo bueno será bienvenida ahora se me dice que no quiere ser candidato de nuevo y es bueno ya obviamente que no hay forma de poder lograr caminos de encuentro la verdad que hemos tenido muchas diferencias políticas con el doctor Beder ojalá se puedan salvar con el diálogo con el consenso yo no veo difícil sinceramente no 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 no